Ah, gracias, mi amor. ¿Y me mandas un abrazo? Un abrazo. Ay, Dios mío, Chanto. ¿Y tú? ¿Y me mandas un abrazo? ¡Mira, Luis! Luis, ¿qué pasó? ¿Mi abrazo? No, ya está listo. Estoy grabando un video. Y esto no va para Facebook. Hay que aportarte bien. Mira, mira, ven acá que te da un abrazo. ¿Te vas a un abrazo? Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Todo chévere? ¡Feliz Navidad! 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 Mira, se escapó una, se escapó una Mira, no te vayas Pasa por allá Mira, por allá, que no se escape, que no se escape Mira, ahí va uno escapado, agárralo Mira, ahí va uno escapó una, que no se escape, que no se escape, que no se escape, que no se escape, que no se escape Mira, ahí va uno escapó otra